Hola amigos, mi nombre es Nicolás Piña, soy profesor de Educación Física y encargado del taller de básquetbol en el complejo deportivo Carlos Abarca de la comuna del Vodque. Hoy día, junto con mi hija Sofía, vamos a mostrarles una serie de ejercicios que ustedes pueden hacer en la casa en estos días de cuarentena. Esto comienza así, vamos a utilizar dos pelotitas de distinto color, las cuales yo voy a poner juntas aquí, presta Sofía y las voy a lanzar, nombrando un color y ella tiene que atrapar la pelotita del color que escuchó. Vamos a ver, verde, eso, repetimos, rosado, bien. Nosotros vamos a mostrar dos o tres veces cada ejercicio y los invitamos a ustedes a completar diez series de cada ejercicio en la casa. Pelotitas más separadas, atentos Sofía, verde, eso, verde, bien. Ahora más lejos y ahora las manos y las piernas se quedan aquí abajo en este vuelo. Vamos, rosado, eso, otra vez y bien, verde, perfecto. Ahora vamos a probar el mismo ejercicio de atrapar pero va a dar un color. Una vez más. Verde. Atrapa, 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 atrapa. Eso, muy bien. Ahora, por ejemplo, ya no me voy a ocupar el color, voy a decir derecha o izquierda. Vamos a ver, adentro, bien. Derecha. Eso. Y también podemos combinar una pelotita al aire y una pelotita de bombote. Vamos a ver, verde, verde. Nunca se sabe, ¿eh? Rosado. Bien. Verde. Eso. Ahora comienza con los ojos cerrados. Cierra los ojitos, las manitas adelante, mueve los pies, mueve ahí dentro, cuando escuche el color abre los ojos. Ya. Rosado. Bien. Otra vez. Verde. Eso. Ahora. A trabar con los ojos cerrados. Ahí intentalo. Ahí intentalo. Esto es muy difícil. Verde. Ahora. Ahora. Yo de espaldas. Entonces ella no ve dónde está la pelotita. Atrapa, atrapa, atrapa. Muévete, muévete. Verde. Eso. Ahora. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver. A ver. Rosado. Bien. Muy bien. Vamos a buscar la pelotita. Ahora. Vamos a buscar la pelotita. Quiero mirando allá. A ver. Ahora. Quiero mirando allá. Te da la vuelta rápidamente. Mueve. 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 Perfecto. Atrapa, atrapa, atrapa. Muy bien. Echendo dos y diez. Te dejo que... Me dejó que... A ver. Vamos a ver. Rosado Excelente Ahora vamos a comenzar el ejercicio Pero Sofía va a estar sentada en sillón Por lo tanto, tendrá que hacer más fuerza con las piernas para abararse rápidamente y alcanzar la pelotita Veamos eso Atenta Sofía Rosado Muy bien Vamos a decirlo en inglés ahora ya Veamos Bien Eso, perfecto Para atrás, para atrás Izquierda y derecha Vamos a ver cómo resulta esto Atenta Sofía Sí, derecha, izquierda Vamos a ver Derecha Muy bien Excelente Sofía A sentarse Más dificultad Tres pelotitas Veamos cómo sale esto Azul Muy bien Muy bien Ando, dale a ver Papi, podría decir con dos colores ahora ¿Quiere grabar dos colores? Vamos a ver si puede Sí Vamos a ver Verde y rosado Verde y rosado Atrapa, atrapa, atrapa Este es un nivel más difícil Sí, se escapó Ahora, a rotarse En esta oportunidad En esta oportunidad es más difícil Porque su movimiento tiene que ser mucho más rápido Para descansar, a pararse Avanzar Y atrapar la pelotita Antes del bote Vamos a ver Empezó bien Atenta, atenta Rosado Eso Muy bien Una vez más Alenta, alenta Rosado Bien Cuando ustedes terminen Sofía Atrapa, atrapa La pelotita Ahora Es que ya tuvo una en cada mano Cuando ustedes terminen la serie De diez veces cada ejercicio Los colores cambian Y ahora Sofía Mi hija Lanza las pelotitas Nombró un colón Y yo las atrajo Vamos a ver si me resulta bien Eso Y así Cada uno completa el ejercicio Cada ejercicio Diez veces Y finalmente vamos a ver Que tuvo más aciertos ¿Ya? Eso Es el video de hoy día Esperamos que les haya gustado Practíquelo en su casa No salgan de la casa Cuando esto termine Nos invitamos a acercarse A todos los centros deportivos Y culturales De la comuna del bosque Que tienen un montón De actividades Que están disponibles Para toda la comunidad Muchas gracias por vernos Y quédate en casa No salgan de la familia No salgan de la familia